¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice lo contrario? De hecho, sí, repetidas veces. Es verdad. Qué guay, me gusta mucho. Es como en mi piso, porque solo estoy yo. Porque llevo sola. Es como ir al psicólogo, porque ves el interior de ti. Sí. No me gusta. No, a mí tampoco, la verdad. Bienvenidos a La Placelist. Un programa que, para lo poco que hacemos, hay que ver la cantidad que hay en la mierda. Yo creo que está muy bien este programa. Es muy divertido. Es muy divertido. Hacemos listas, estamos guapas. Estamos guapas, ahorita estamos guapas. Es una luz muy agradecida. Es una luz muy agradecida. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente en la actualidad. Cosas sobrevaloradas, porque nosotros estamos muy sobrevalorados. Eso es verdad. Sabemos de lo que hablamos. Por primera vez, sabemos de lo que hablamos, chicos. A ti te influye que algo esté de moda para que te guste. Yo me he dado cuenta que cualquier cosa que esté de moda, automáticamente me gusta. Yo creo que... Antes era más interesante, creo. Porque ahora me dejo llevar mucho por... A lo mejor no porque me guste, sino que digo, esto está todo guapo, quiero probarlo. Pero yo creo que tú eres más rebelde en ese sentido. Tú porque nunca sabes quién es ningún famoso. Te da un poco igual las cosas. Pero me compro absolutamente todos los pintalabios que vea en TikTok. Todos. Pero luego, ahí sí. Pero luego, por ejemplo, la ropa también te da igual. Vas como muy a tu aire, yo creo. Yo creo que tú eres muy antimoda. Antimoda en el sentido de que... No voluntariamente. Yo solo he sido antimoda con las mechas. Y es una cosa que siempre me ha molestado mucho. Cuando llevo a la peluquería, decía, quiero en mechas que parezca un tiramisú. Y la gente me decía, estoy yendo a esta de moda. Y como me da igual, tú te piensas que estás toda alguna vez de moda, que parece que me ha atropellado una cebra. Yo una vez fui con una amiga a hacerse la mesa y me dijo, y no paraba de decirle a la peluquera, por favor, no quiero parecer Lidia Lozano. Es muy importante que no parezca Lidia Lozano. Es que ya, pero Lidia Lozano, por alguna razón, se ha vuelto a poner de moda. Tanto en mechas como en maquillaje. Lidia Lozano siempre en nuestros corazones. Eso es verdad. Bueno, vamos a empezar con la lista. ¿Ves? Qué sincronizados estamos. Vamos a empezar con la lista. A ver, primera cosa sobrevalorada. Tener hijos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que está... Es claro. A ver, está bastante sobrevalorado para mí en cuanto a lo personal. Ahora bien, pensemos con un matiz capitalista que es lo que nos importa. Alguien tendrá que soportarme de mayor cuando me ve encima. Es verdad. Porque de joven, cuando me ve encima ya me soporta mi novio, pero es lo que me preocupa. ¿Tú como convertida en influencer expondrás a tus hijos en redes sociales y les harás anunciar Dodot? Por supuesto que no. O alguna marca de pañales. Por supuesto que no. ¿Sabes además lo mejor? ¿Qué? Que de este tema ya hablamos en el programa pasado. Yo te dije, mis hijos llevarán compresas de noche hasta que se me apaguen, que les pondré un tampón. Es que yo estoy deseando tener un baby simplemente para que anuncie todo lo que se pueda anunciar y me lo quiten en servicios sociales a los dos días. Es literalmente lo mismo que dijimos en el programa pasado. Pero si es que yo ya no sé qué cosas decimos con cámara. ¿Cuál es? No, tampoco, tío. Bueno, pero... No, para mí tener hijos... Es que, tío, tú piensa que para mí son nueve meses sin comer jamón ni sushi. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y sin beber? Y sin beber ni agua. Es verdad. Solo te puedes hidratar con cremas. Sí, sí, sí. No puedes hacer nada más. Sí, es lo que recomiendan los gimnacólogos. Pero yo creo que está chulo. Una cosa como satisfactoria. Yo creo que luego al final del día es como... Pues te sacas un curso de manipulador de alimentos pero no tienes un hijo, tío. O sea, no puedes tener un hijo. Tú no puedes tener un hijo. Yo sé que no debería tener un hijo. Es que no deberías tener ni novio tú. ¿Por qué? No puedo tener nada. No puedes influenciar... Es que es verdad que todo lo que tengo lo manipulo. Cualquier ser. Claro, cualquier ser que desarrolle una vinculación sentimental contigo está jodido. Va a ser manipulado. Va a ser manipulado. Es cierto. Yo lo dejaría... Tampoco voy a decir que no hay que tener hijos porque alguien tendrá que pagar la pensión. Pero no, una C. Que no, que alguien... Bueno, venga, una C. Sí, yo sé que al final... Piensa en el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos vayan al ZEIP, Liz Duval. Siguiente cosa. Comprarse una casa. Yo esto lo veo no nada sobrevalorado. O sea, está sobrevalorado porque las casas están muy caras. Eso es verdad. Pero yo lo quiero 100%. Es lo que más quiero en este mundo. Sería lo que más feliz María. Esto es una S. No está sobrevalorado. Se nota que este guión lo ha hecho una persona que no puede comprarse una casa. Lo ha hecho yo. Una S, venga. No, un momento. Creo que no es tan chulo. ¿Por qué? Creo que no es tan chulo. ¿Por qué no? Porque esto es lo que nos pasa siempre. Cuando no tenemos cosas y pensamos que es inalcanzable, pensamos que es muy chulo. Es como tener novio. ¿Es realmente tan chulo tener novio? Por supuesto que sí. Tener novio es lo mejor. No, no, no. Yo todos los días me levanto y menos mal que tengo novio. Vamos a ponerlo en una... Es verdad que luego estás como atado durante 40 años a una hipoteca. E imagínate, nosotros nos cansamos mucho. O sea, nos cansamos muy rápido de las cosas. Yo te he visto ver TikTok y no lo he visto entero. Tú te piensas que tú vas a estar en una casa... Yo no veo TikTok de 20 segundos en 20 segundos. ¿Tú te crees que tú vas a estar en una casa toda tu vida? Vale. Cosa súper sobrevalorada. Ducharse en pareja. Sí. Es lo peor. Esto es una E. Es lo horrible. De hecho, voy a hacer, para gente que no sabe cómo es esto, voy a hacer un teatrillo de cómo ducharse con pareja. Goya. Ah, sí. A lo mejor es porque tengo una mala relación con mi novio. Pero tampoco es tan guay. No, pero es lo peor, es lo peor. A mí me encanta hacerlo todo en pareja. Y sobre todo, cuando hace frío... Y mirar esto en la ducha con tu pareja, si está tu pareja en la ducha. Eso está guay. Hacer una lluvia dorada en la ducha está guay. Ah, no, pero digo, yo meo en la ducha. A mí me mola. No, con tu pareja. Sí. O sea, no le meo encima. Esto no me encantará techo de española. Que es aparte, ¿eh? Pero a ver, yo enfoco. Yo, o sea, yo... ¿Yo enfoco? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces. Yo semear de pie y apuntar. Me encantaría. Hay que levantarse un poquito. Ojalá esto fuera otro tipo de programa y pudiéramos ver cómo lo va a hacer. En el momento en el que tu novia hace así, tú haces así y lo levantas un poco y meas y caen al agujero. Bueno, yo, de hecho, ahora a partir de esto lo habría subido. ¿Quién es? Pero si es Igui Rubí. ¡Hombre! Por favor, cuánto tiempo te interesa. Este programa tendrá un montón de sorpresas, pero no hay nadie nuevo en plantilla, macho. ¡Oh, bravo! ¿Cómo estás? ¡Oh, yeah! ¡No puedo hacer nada! ¡Tienen un programa! ¿Qué te va a saludar? Venga, sentarse todo el mundo. Que sepa el gato. Sí, se me ha instado a esta cuestión. Me he cansado un poco. ¿Sí, no? ¿Ha sido todo el deporte que habéis hecho esta semana? No, he hecho pilates. Chicos, bueno. Me he lavado el pelo. He hecho un montón de peso muerto esta semana. Muy bien, si os notas, estáis muy fit. Enhorabuena a lo primero por lo que estáis haciendo con vuestros impuestos. Gracias. Pagáis muchos impuestos, pero a la vez es economía circular. Es economía circular. Está súper bien. No tiene que ser barato este programa. Bueno, yo te digo que no cobramos tanto. A mí, la chica, la jefa de producción no me deja ponerme en la mesa mucho. Pero a la vez está rodado íntegramente en la sonrisa de Carlos Bautek, cosa que no pueden permitirse la mayoría de programas. Es verdad. Está muy bien. Mobiliaria Invisalign, muy recomendada desde el programa de La Píjera Kinky. Yo como me he liado con muchos dentistas, pues no puedo asegurar. Claro, no lo había pensado. Está mal pensado para vuestro skin tone. A mí me sienta fatal esto. A ti, tú parece que estás haciendo blackface todo el rato. No es verdad. Y parezco mucho más blanco de lo que estoy en este estudio. Marion parece el malo de Monstruos S.A., como cuando se camufla con el fondo. Parece que le has hecho como dos agujeros al estudio y estás espiando. Bueno, tú estás más blanco que nosotros. Ya, yo te camuflas aún más. Tengo un albedo bastante potente. Pero bueno, os traigo cosas sobrevaloradas. Voy por delante. Creo que no tengo mucho que aportar en este tema porque soy un gran defensor de sobrevalorar. ¿Sabes qué vas a decir? Porque soy un viejo. Porque soy un viejo y todos lo hemos sobrevalorado para que vosotros paguéis más por ello. Es verdad. Es verdad, pero a mí me encanta pagar más por las cosas que valen menos. Hay tres ejes en mi reflexión. Uno es sobrevalorar este infravalorado. Otro es las personas tienen valor, las cosas precio. Otro es... Es la economía de la compluta. Efectivamente. Y cuidado con la pastelería en la oriental de Ferraz porque aprovechando el lío puede que suba el roscón sin gluten. Y ahí vamos a tener un problema en mi casa serio. Vale. ¿Tú eres celíaco? No, mi mamá. Mi mamá está en condición de celiaquía. ¿Qué día nació? ¿Qué signo? Vale. Infravalorar me parece muy importante porque... Perdón. Sobrevalorar me parece muy importante porque como nuestra naturaleza humana es infravalorar las cosas para que no nos importen y no nos hagan daño. Sí. Pero de vez en cuando como humanidad es bonito que de nuestro bolsillo emocional a algo que no vale mucho le ponemos como lo que le falta para poder admirarlo. porque me gustan mirar cosas a veces. Me gustan un montón. Es que yo creo que es necesario sobrevalorar. Es cierto, es cierto. Un futbolista portugués per se vale mucho. No tanto pero si un delirio colectivo de millones de personas confabulan a su favor pueden convertirlo en un producto muy valioso. Es verdad. Y sobre todo si el ser humano no fuera capaz de sobrevalorar de que tendríamos pareja nosotros tres. Es verdad. Sería absolutamente imposible. A mí mi novio me quiere mucho. Pero claro porque te se devalora si no no te lo haría. Lo has dicho como una respuesta prendida en un secuestro. Es como un perro de Pablo que chocaban. Mi novio me quiere muchísimo. Que mi novio me quiere mucho. Me quiere muchísimo. Me quiere. Vale, entonces como no tenía mucho que aportar he hecho un poco de trabajo de investigación y ha dado la casualidad que en mi clase de estética y semiótica en la universidad hay que recordar que estoy a la universidad y eres viejísimo. Ya, pero sigo yendo a la universidad y al ritmo que tú vas ojo que no me cojas. Es verdad, es verdad. Porque tú llevas un ritmo que... No, no, yo me rendío ya. En secretaría ¿crees que piensan que eres como un preso que está intentando reinsertarse? Como de estas cosas que hacen en la cárcel que pueden estudiar una carrera y que tú te vas sacando como una al año o dos. Sí, sí, un poco sí. Se piensan que soy el hijo del rector. Correcto. Entonces, estamos viendo un libro que se llama El alfabeto de la Sopravalutazione. Es un tratado del renacimiento que es un abecedario de la sobrevaloración. Ah, vale. Entonces yo he pensado que podíamos ver un par de ítems y así adquiríamos algo, podíamos reflexionar. Estaría bien. ¿Cómo es? ¿Con un TikTok con letras? Sí. Vale. Un TikTok con... A ver, ¿qué es el primer elemento? Vale, con la A. Pues tenemos este primer elemento. Esto es mentira. Ana Mena. ¡Ay! Ana Mena no está sobrevalorada. Ya, es increíble, ¿no? Ana Mena está infravalorada. ¿Cómo va a estar sobrevalorada? Yo no lo sé. Yo no tengo una visión generalista de Ana Mena. Solo tengo una sesgada por estar con Carlos Peguer. Para mí está bastante sobrevalorada. Intentemos no llevarnos el abecedario del renacimiento a lo personal. Que no es verdad. Que Ana Mena no está... Yo comprendo que para ti es difícil porque en la escala humana que va para ti de Gabriel Rufián a Ana Mena... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ana Mena siempre es Ana Mena! Ana Mena siempre es Ana. Ana nunca está abajo. Está siempre... Ella siempre está activa. Es como actriz, grande siempre, como modelo, como cantante. Hace todo. Es artista de carne, no de sangre. Siempre, siempre al máximo potencial. Siempre lo hace todo genial. Pero tiene una cosa que es que está tan sobrevalorada en el sentido positivo de crear riqueza, en el sentido de un producto que genera riqueza, que incluso lo que toca se convierte a su vez en una cosa sobrevalorada. Tú sabes que yo estoy muy fascinado con la canción clásico, un clásico de Ana Mena. Que originalmente esa canción... Es de un grupo italiano. Es de un rapero italiano que se llama Ernia. Que no le importa a nadie. Que efectivamente no le importaba a nadie. La canción era más Ernia que clásico. Cuando él la hacía, esto es verdad, él tenía... La canción tenía un problema que era Ernia. Que la hacía él. Eso es verdad. Entonces, claro, y esto es bonito porque Ana Mena, Kling lo tocó, dio la cosa. Se hizo de oro. Claro. Es reimidas. Es Ana Mena. Yo creo que como Ernia dejó la canción en la puerta de Ana Mena y... En la ceta de mimbre. Es un poco como... Ana Mena es un poco como las pombo para Gabriela. ¿Sabes? Como para la hermana pequeña que la ha cogido y la han hecho grande, pues... Ay, no estabas cayendo en la referencia. Qué feo esto. Es un poco este mismo ejemplo. Es un poco este ejemplo, sí. Veo que no estás al día en el documental de la pombo. Yo lo... Por supuesto que no. Ah, bueno. Pues ya estás tardando. Y estás ofendida. Y estoy ofendida porque no te sabes más. Segundo elemento del vocabulario de la sobrevaloración. Vale, a ver si lo podemos pinchar. ¡Eh! Vale. ¡Eh, por qué mi perro! Blas el perro. Repito que no nos llevemos a lo personal el abecedario, por favor. Pero ¿por qué se me está atacando así de esta manera? Aquí está con su persona de terapia. No queremos centrar en quién es. Blas, el perro para mí es igual que Ana Mena. Blas el perro... Es un poco así. Blas es un poco como si James Rhodes hubiera escrito un perro. ¡No! Como... Sí, como frágil, así. Parece que se alimenta de puntilla de huevo frito y notificaciones de Blue Sky. Es un perro así como... Y por sí mismo no tiene mucho valor. ¿Cómo? Piénsalo. Un momento. A nivel genético. Blas... A nivel genético tiene bastante valor. Es como calderilla genética. Un momento. Un momento. Carlos está poniendo todo su esfuerzo en que Blas se ha considerado para el comienzo de 2024 una criptomoneda. Así que, por favor... Blas es la quinta hermana Pombo. Los famosos hacéis un poco eso con las mascotas. Una mascota ya es un animal completamente sobrevalorado. Con respecto a la naturaleza están sobrevalorados y por eso no se los puede torear ni tirar de campanario. Una mascota es... No se puede tirar a Blas de un campanario. A ver, porque es una persona... por otro lado, quiero decir. Claro. Y a pesar de que físicamente parece algo que le han estirpado a Marian del cuello del útero. Pero no lo es. Es verdad que me salió uno así el otro día. Es un perrito. Es un perrito de famose. Esa ya es la sobrevaloración dentro de la sobrevaloración. Sí. Pues Blas hace unas publis muy bien pagadas. Muy bien pagadas. Tampoco es un perrito. Es una rata pequeña. Y me he fijado que seña de los sobrevalorados que están los perros de famoso es que todos los perros de famoso son el mismo perro. Porque he visto el perro de Ernesto Sevilla y es prácticamente el mismo perro. Es el mismo, es verdad. Elvis. Pero es como el perro Blas pero en bango. Le falta una oreja y en naranja. Sí, bueno, le ha cogido un perfil así un poco que ha jugado la simetría. Pero ¿no te parece que esto tiene muchas posibilidades comerciales? Como que de repente tengo una propuesta de película increíble. Comedia de situación. Comedia familiar de dos perros que son gemelos y que intercambian vidas. ¿No te parece bonito? ¿Y qué pasaría si uno se va a Londres y otro a California? Bueno, yo he propuesto que, porque tú tampoco vives en Londres ni Ernesto en California, pero en cambio he pensado en la posibilidad de esta película, a ver si la podemos ver. Aquí, aquí lo tengo. Se llama tú a Botox y yo a Caramomia. Y entonces, puede ser de cómo Elvis va contigo como a la clínica de Carmen Navarro o cosas así. De verdad. Yo me he puesto Botox una vez. Una solo pequeñita vez. Una vez te pones Botox y ya te matan, ya te pones Botox. Vale. Me da tiempo de hacer una más en cortito. Muy corta. Yo tengo todo el abecedario. Hacemos la C, pero yo tengo de Don Benito a Zalando, lo tengo todo. Puedo hacerlo completo si queréis. Tengo una última. Es la C, bueno, es la C de Carlos Arguiñan. Ah, vale. No. ¿Qué es con K? Ah, no, Carlos Peguer. Carlos Peguer. Es la C de Carlos Peguer. Pero yo estoy muy sobrevalorado, es cierto. Es verdad y sobrevaloras también porque tu gran pasión es la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Sino sobrevalorar por sistema cosas. Es cierto. Me encanta. Y sabes, también, no sé cómo meterlo, el report de plays. ¿Cuál dirías que es el consejo más sobrevalorado que te han dicho? El tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, lo curas tú. Que le eche. El tiempo todo lo cura. Que sí, que me parece genial, pero que ahora mismo yo estoy mal y sabes, que bueno, que el tiempo todo lo cura. A mí ese consejo es como que sí, pero no. El típico de ahorra, 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 pero hasta cierto punto, ¿sabes? Yo creo que ahorrar demasiado también te como que te encierra, ¿sabes? Como que no disfrutas tanto. O sea, hay que ahorrar obviamente, pero también hay que pasárselo bien, hay que disfrutar. No sé, pero los grupos cuando dicen estoy mal siempre dicen, ah, no, pues habrá gente que está peor, hombre, claro, pero bueno, pues yo cuento los problemas que tengo yo, ya está. Como que hazme caso, tengo razón con esto y luego la gente que tiene razón se equivoca todo el rato, o sea. El viaje más decepcionante, yo te diría que Santorini, hace como un par de años lo hice, el sitio es precioso, pero yo conmigo misma estaba mal. O sea, no fue ni por la compañía, para nada, ni por nada. O sea, fue por mí, porque yo psicológicamente no estaba nada bien y estaba muy agobida, no me gustó, lo pasé mal. ¿Qué pasa en ese viaje? Si no os podéis contar un poco. Que lo pagué yo todo, iba con una despareja que no hacía nada y era como, iba de vacaciones y tenía que organizar yo todo el viaje y pagarlo todo y asumirlo todo y era en plan, ¿estoy de vacaciones o estoy haciendo producción para otra persona? Por suerte, tengo que decir que en todos los viajes sean de trabajo o no, siempre como descubro una ciudad nueva, pues intento aprovechar y aunque sea, pues no vaya a hacer turismo como tal, porque vaya con una marca y un planning en concreto, pues me lo paso muy bien porque estoy en otra ciudad viendo cosas diferentes, viviendo un clima diferente, con gente diferente, intento disfrutarlo. ¿Qué es lo que no has entendido del report? Te lo explicamos, pero di una cosa concreta. ¿Sabes quién es la Lolita? Sí, porque esta gente finge que le gusta viajar, eso es lo que no entiendo. Que a la gente le gusta viajar, además en la gala del hombre del año, esa gente viaja mucho porque es muy famosa y muy rica. Ya. Ay, que se me acabe. ¿Quién es? Por favor, puede dejar llevar. ¡No será el hombre del año! ¡Es el Senra! ¡Abre, abre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pero si es el hombre del año. ¿Hace frío afuera? Hace un poquito de fresquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy encantado. Un placer. Sen Senra, tengo la duda de cómo te llama la gente en segunda persona. Te dice Sen. Me dicen Sen, sí, sobre todo Sen. Pero te dicen Sen como en el viaje de Chihiro al que se llamas Sen. Nunca te han dicho que es por eso. No, me dicen Sen porque, bueno, es que me ha apellido Senra y ahí sale un poco. Ah, que te ha apellido Senra. Eso es. No tiene sentido ahora. Bueno, tú eres el Mouti, menor de year, y nosotros tenemos aquí el peor of the year, que es una estimación de cómo te ha ido el año. Yo creo que a ti te ha ido bien, pero ¿dónde te colocarías, siendo la S lo más y la D? Perdón, ¿la S es el que peor le ha ido o el que mejor le ha ido? Vale. A ver, ¿tú crees que es el que peor le ha ido de tan de Itana? Mano a mano con Carlos que habrá que discutir esto, pero bueno, yo creo que me ha ido mejor que Itana. ¿Tú dónde te colocarías en Senra? Sen, perdón. Yo me pondría en la S. Sé generoso en la S. ¿En la S también? A ver, tampoco nos pasemos. No, yo creo que le ha ido muy bien. Sí, yo te veo bastante bien, la verdad. No ha habido ningún tropiezo, ningún... ¿Has perdido el Tenei? Se te ha desconfigurado el router o algo. Además, quedó por ahí algo en el camino, pero no, o sea, es como... Nimiedades. Sí, poquita cosa. No, la realidad es que es... Bueno, o sea, fue tan bello esto que... Estamos hablando del videoclip, ¿no? Además, ¿o no? Estamos hablando de Senra. Estamos hablando de actuar, pero podemos hablar del video. Vale, vale, vale. De ti como persona. Hay que hacer balance entre lo profesional y lo personal. ¿Quieres cambiar tu respuesta? Claro. Ahora que sabes que lo humano... La cambiamos. Pensaba que estábamos hablando del videoclip. No, no, no. Entonces, la T. Entonces, un poquito... Más entre medias. Claro. Igual... El A. ¿El A? Ah, bueno. Tampoco nos vamos a tirar tan para abajo. Oye, y el videoclip. El videoclip sí le ha ido muy bien porque estuvo nominado a videoclip del año o como... El Latin Grammy, ¿no? Sí, exacto, sí. Nada, estábamos nominados como mejor vídeo y ya te digo que es un vídeo que yo le decía a la gente que tampoco sé si en algún momento de mi carrera voy a hacer un vídeo tan... con un vínculo tan personal porque fue como en mi pueblo, en San Miguel de Presqueiras, todo el mundo estaba como súper atento a lo que estaba pasando, casi como el final del... la final del mundial ahí en el pueblo, así que no sé. Fue un poco bienvenido a Mr. Marshall. Bueno, fue un poco como... Ya te digo, o sea, es un pueblo de 100 habitantes y llegar allí con trailers, camiones, una inversión en mi carrera que hasta hace poco no existía. Y ya te digo, pues teníamos a los vecinos vestidos de Telfar, de Valenciaga, con su ropa de ir a cortar leña, con todo un imaginario que era la hostia. ¿Avisaste previamente de qué iba a ocurrir esto en el pueblo? Tuviste que hacer puerta a puerta de que nadie se asuste. No, no, avisamos lo justo porque ya luego ya empezaba a llegar gente de otros pueblos ahí a asomar el ojillo. Venía la gente en coche para ver qué estaba ocurriendo. Claro. Qué chulo eso, qué divertido. Qué de pueblo también. Tener que sacar el padrón para que no se cuele gente en el videoclip. Vamos a ver, tú quién eres. Mucha gente sacó las sillas a ver lo que estaba pasando. Típico de pueblo, señoras mayores, sentadas de fuera de la casa. Sí, obvio, pero casi todos entraron dentro en el vídeo. Estábamos allí con vecinas mías de, yo qué sé, de toda la vida, de 70 y largos, así, vestidos como maquiándose, viéndose en el espejo, ¿sabes? Como unas risas, fue súper bello. Además, acabas de llegar de la gira en Latinoamérica. ¿Cómo ha ido eso? Pues muy bien, lo que pasa es que he ido un poco como un globo en la cabeza. Ya. ¿Te doy ayer dad? Un poquito, sí. ¿Todavía? Sí. A mí los horarios me matan, más que el ritmo de ejecutar luego los shows y moverme, es casi todo el horario. El horario y el estómago es lo que más... Ya ves. Es lo que más mejor. Como de comer cosas de fuera de tu casa. Sí. Y de cagar. Me he dado cuenta que soy bastante caprichoso con mi estómago de que igual estoy fuera y como me pido una pasta italiana o algo así o voy como a sitios muy concretos donde sé que no me van a joder tanto. Oye, ¿y en el rodaje del videoclip estuvo el coche que llevaba la matrícula? No me la sé. P-O-O- 24-Z-A-Z. Es 20-54-A-Z. Pero estaba el de verdad, el original. No, no, no. El original es el de mi padre. Es el de lo... Como lo... Que es el que adoptaste de título del disco. Exacto. Sí. Bueno, lo pusimos como mi padre le puso el morro de color rojo, el crucifijo suyo que siempre llevaba en el retrovisor. También lo pusimos. Intentamos que sea lo más parecido. ¿Y qué casetes, qué música sonaba en ese coche? Pues sobre todo... Pink Floyd, Air Straits, Phil Collins... Ah, era un coche que no era como los demás, era un coche alternativo. Claro. Esto le ocurre a gente, padres con buenos gustos musicales. Sí, esto a veces pasa. Es como mocedades. Bueno, yo pensaba que sonaría como... O sea, en el coche de mi padre sonaba como típica música de orquesta. En plan, yo tengo la idea de que en Galicia todos escucháis solo orquestas gallegas, ¿sabes? De estas de... Orquesta de verbena. Sí. Ah, pensaba que era orquesta... Un grupo sinfónico, ¿no? Un poco de verbena. Bueno, hablando de esto, te está yendo muy bien, pero tú, si no gallego, la prueba definitiva de que te vaya bien es que te ves siendo una orquesta. ¿Querrías? Ojalá. ¿Y tú eres Team Paris de Noya o Team Panorama? Uff... Hostia, a ver, son las dos, heavy, a ver, la Panorama... Hace tiempo que no las voy a ver, pero tengo una amiga que fue hace poco y me decía que es una locura lo que hacen. Bueno, yo, de hecho, cuando lo fui a ver hace tres, cuatro años va a ir peña colgada por el aire. O sea, es un circo... O sea, es impresionante. Yo te diría más Panorama, pero porque me los vi más. Y no te han versionado todavía. A mí se me hace... Yo no te hago falta, me pegaría de repente en orquesta. Se está quemando el edificio. Se está quemando el edificio. No, hay un coche... ¿Teníamos que salir en orden? Hay un Peugeot mal aparcado en doble fila. Con matrícula PO2054. Vol 1. Lo he dicho bien. Sí, Y mirando a cámara. Es que estás gran profesional. Es verdad. Estamos haciendo una tireless, que estamos ordenando cosas que están sobrevaloradas. La hemos hecho mal, porque, claro, al estar sobrevalorado, lo que está más sobrevalorado lo tenemos que poner arriba. ¿Lo estabas haciendo al revés? No nos pueden dar como... Había que hacer muchas cosas. Había que entender dos conceptos que eso para nosotros es complicado. Entonces, hemos puesto que ducharse en pareja está muy sobrevalorado. Y muy sucio y se cogen muchas infecciones. Cuidado con esto. Bueno, yo no sé cómo la duchas tú. Bueno, jugarosla. Ahora tocaría el título universitario. Esta mesa está llena de gente sin estudios, así que supongo que esto os gusta mucho a vosotros. No como yo. Ni uno con estudios. ¿Tú tienes estudios? Perdona. Yo tengo estudios. Yo sé pintar y colorear sin pasarme del límite. A pesar del Facio a Pantone, que es este espacio, tú sabrías colorearlo. Tú tienes carrera universitaria. No tengo. ¿Pero intentaste tenerla como nosotros y la dejaste? No, tengo la ESO a duras penas y ahí me quedé. ¿Había alguna que te gustaba? ¿Qué? ¿Te gustaba alguna? Como, la verdad es que hubiera hecho yo arquitectura y hubiera sido feliz. En su momento era más como por... No sé, como más por el ámbito así más artístico y tal, pero tampoco me latía mucho que me iba a dar lo que quería. No. Yo, si lo vamos a poner en un lado, lo pondría... A ver, es verdad que ni siquiera... Yo estoy de acuerdo contigo porque ciñéndonos al significado de una cosa sobrevalorada te promete una cosa que no te da la carrera que es trabajo. Claro. Yo diría que está bastante sobrevalorado. Esto como se hacía que se me ha olvidado. Está arriba porque está pasando sobrevalorado. Lo voy a poner en una A. Perdona que sea la voz discordante en esto, pero igual está sobrevalorado para vosotros que sois genios artísticos que han triunfado con 20 y 0 años. No, pero la gente... Pero igual la gente... Igual desde aquí lanzaron el mensaje de que está sobrevalorado estudiar. La gente está harta de estudiar, de sacarse la carrera y no conseguir trabajo. Entonces, para ellos también está sobrevalorado. Cuando tienes que estudiar... Dime a mí que tengo dos. Cuando la finalidad de estudiar... ¿Título universitario? Yo hice ingeniero agrónomo. Sé que no lo acabaste. No hice el proyecto de fin de carrera. Pero perdona, ahora estoy haciendo filosofía y tampoco acabo. Que normalmente la gente espera final de la carrera para no tener trabajo y yo en segundo ya estoy en paro, chavales. Muy bien, tío. Te han adelantado el curso. Sí, sí, sí. Me van a pasar. Siguiente cosa. La zona deep, los reservados de las discotecas. Tú como persona very important. ¿Qué opinas de esto? ¿Está a la altura de lo que se promete? No, nunca están a la altura. Fiesta de famoso, fiesta floja. 100%. Nunca están a la altura. A ver, es muy cómodo, pero claro. Hablando de estar cómodo, tú tienes un we think. ¿Podemos ir? ¿Para tono a mí? Obvio, obvio. En dos preguntas... Estamos invitados el 26 de enero. Esto está muy bien. En dos preguntas has tenido que dar explicaciones sobre tu abandono escolar. Te están atracando unas entradas para un concierto. ¿Cuántos elementos hay? Y ahora le voy a preguntar el de Ney. Pero ¿por qué estaremos ahí el 26 de enero? Sí, a ver, eso por ejemplo, un show en la zona VIP, claro, o sea, estás súper cómodo, a tu bola, tranquilito, tranquilita, pero el sonido obviamente es otro. No recibes el show como lo tienes que recibir. Esa cosa se lo fijan los artistas. A mí no me importa el sonido. Vamos a emborracharnos. Literalmente, yo quiero la barra libre. Pero es verdad que un VIP no suele haber barra libre. Hay una botella por 200 pavos y una bengala. No te vienes en casa de la tía Maruja. Si vas con las personas adecuadas, sí que iba a hablar. ¿Quiénes son las personas adecuadas? Las personas que son mucho más... No es la manga de payaso que somos nosotros. Porque nosotros no estamos en el nivel de famosos de que nos inviten a las copas. Pero si vas con gente mucho más famosa que tú, a esa gente se invitan. ¿Quién es el menos famoso al que sí invitan a las copas? Que tú sepas. Yo. Que ya desde los 18 muchos sitios había un señor que me ha ayudado. No, pero porque a mí ahora es como... De repente hay una camarera que es una chica magísima y divertida y me dice ¡Ay, te conozco! Esta te la invito yo. ¿Dónde lo pondréis esto? ¿Está sobrevalorado? Yo pondría altamente sobrevalorado. Al nivel de ducharse con tu pareja. Y además si te duchas con tu pareja en una zona de vida es asqueroso y lo más sobrevalorado del mundo. Y ilegal en la mayoría de los casos. No, depende. Hay algunos sitios que abren los domingos que es legal. Bueno, vamos con el siguiente. La alta cocina. Típico menú degustación. 25 platos que vas como probando poco a poco sale super hinchado ya la mitad. Tú has dicho antes que eres especialito para comer cuando viajas. Quiero saber tu opinión sobre esto. Yo creo, yo voy a hacer una predicción y yo creo que a ti te gusta un menú degustación. A mí me gusta. A mí me gusta. A parte me sorprendió bastante. Las veces que fui así alguno y tal iba con poca... Con... Con... Con pocas expectativas. Con pocas expectativas y la verdad que me sorprende. O sea, cuando hay un plato bien elaborado y tal, lo disfrutas. Yo creo que era un poco la paleta. Yo también, fíjate que, sin ser yo, nada de eso yo, pero a mí me gusta un montón y yo creo que es la típica paletada como de criticar la alta cocina. Es muy poca comida en un plato. Así que es un poco cuñadez. Yo no lo pondría... No, a mí esto me gusta bastante. Yo... Como persona, como persona, gente que cuando hemos ganado 10 euros nos los hemos gastado, pon ahí en abajo. Yo quiero hacer un alegator a favor y en contra. Yo no es por paletada ni por cuñadez. No me gusta mucho. Hazlo a la vez. Yo simplemente veo los platos del menú degustación tan monos que parecen como escenarios de películas de Stonewall y hechas con plastilina y no me los quiero comer. Y estoy también muy en contra de la gente que dice los chefs somos artistas. Eso es... Ay, ay, ay. Eso es un poco columpiada. Me vais a permitir... Sois malas personas para empezar. Me vais a permitir... Se nota que le gritáis a los pinches. Pero esto... Venga, ¿dónde diréis vosotros? Yo me voy a callar. Yo le pondría una D porque yo creo que esto es una cosa bastante chula. Y perdón, muy difícil para las alergias alimentarias. Yo una vez vomité en diverso y es imposible saber qué es lo que me provocó la reacción porque como hay 96 ingredientes por plato es como, bueno, pues buena suerte. Es como una sopa de letras. Qué guay, tío. Qué divertido. Venga, y siguiente cosa. Ahí está vivir al campo. ¿Está sobrevalorado o no está sobrevalorado? ¿Tú como personas de un pueblo de menos de 500 personas? Volvería... Yo diría, a ver, hay una balanza ahí donde para mí, o sea, que tienes como que equilibrar de poder escaparte y estar a gusto en el campo sin mucha... sin mucha cosa, pero bueno, o sea, también fue por una de las razones que me tuve que ir de allá. Pero si no tuvieras tenido que irte, ¿te gustaría estar allí? ¿Te sientes allí más en paz, tranquilo? Porque yo, por ejemplo, no estoy en paz en el campo, porque estoy en paz en la ciudad, me gusta la gente, me gusta vivir. Claro, pero hay gente que no, hay mucha gente de la ciudad que siempre dice, ay, qué ganas de irme a ir al campo, yo jamás diría eso, ¿sabes? ¿Sabes qué? Cuando has dicho que eres un pueblo de menos de 500 habitantes creía que te estaba refiriendo a Carlos, ¿sabes cómo? Es verdad, gente de Extremadura entera. Yo creo que, para estar bien, yo estoy de acuerdo con irse a vivir a un campo en el tema mucólico, pero hay que tener un poco de cuidado y es que sea un campo en el que haya al menos es un pararrayos por tu bien, porque cuidar, si hay tantos pararrayos. No hay tantos rayos con uno, te digo que no hace falta. Un pararrayo, que eso no sirva como una vez, que es como un... Como una cucharilla de papel. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Qué opináis? Yo creo que, a ver, está sobrevalorado en el tema de que creo que no se está tratando bien y que se está tratando muy a la ligera irse a vivir al campo. Muy a la ligera, hay un montón de niños que están sobrevalorados porque es una realidad que se sostiene sobre gente que se ha ido a vivir al campo y sobrecompensa las incomodidades inflando el globo de esto es todo el rato. Por favor, de verdad. También te digo que yo creo que lo de irse a vivir al campo es una cosa... ¿Pero ahora qué decirlo? Dilo. No, 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 ahora lo pensáis vosotros. ¡Eh! Pero esto qué es. Es el payaso de It. ¡Anda! Muchas gracias, repartidor. Madre mía, qué divertido está siendo. Era porque el repartidor estaba como en la targa. ¿Sabes el señor Wilson de la serie esta que le tapaba la valla todo el rato a la cara? ¿Le tapaban los globitos en la cara? Era el demonio... Los globitos representan... A ver, los globitos son pues las burbujas de inflación de diferentes cosas del siglo XXI que son completamente molestas. Las cosas que ha creado el capitalismo y que están en el chico. Vamos. Entonces, tenemos pues festivales, podcast, café de especialidad, inteligencia artificial, un poco de todo. Son cosas absolutamente molestas que en algún momento explotarán. Entonces... A ver, ve para acá. Claro, para cámara esto es un tormento. Sí, ven por ahí. A ver, tenemos que elegir, tenemos que llegar a un consenso, sé que esto va a ser complicado, pero tenemos que decidir qué tres globos explotamos. Vale. A ver... Este no, este es mío. No, este sí, este por supuesto que sí. Este no le explotamos. Pero a ti te gustaría que explotara la burbuja para que fuera más barato. No, no me gusta que sea caro, lo quiero para mí. No, a él no le importa, si luego no se lo ve. Pero yo quiero abrir una cafetería de especialidad. Entonces, es muy importante para mí que este globo... ¿Cómo se llamaría? Peguer Coffee. Ah, vale. Veo que ha habido todo un trabajo de branding. Vamos a empezar, por favor. ¿Qué opinas de los festivales? Tú como persona que se beneficia de los festivales, di tu opinión sincera. Yo se lo dejo estar. No, eso me lo dejas estar. Es que claro. Este... A mí este, a mí este me da tela. Este, por favor, que se explote. En cuanto has tocado plato de tele, niña, así, que venga la píjera aquí. Falta uno, falta uno, chicos, hay que decidir. La inteligencia artificial es el peor. Yo no le temo a la inteligencia artificial. Yo no tengo miedo. Bueno, tú has usado inteligencia artificial para cosas. Yo no lo usé aún, aún no lo sé. Yo el café me lo guardaría como tú también, así no lo toco. El café es muy importante. Pero imagínate que te hacen una canción con inteligencia artificial como Abad Bunny y te joden la carrera. Que a él no la vendría, pero no creo que te la jodan. Claro, no te la joden. Es que no hay miedo. ¿No le tienes miedo? Nada. ¿Para qué? Claro, no quiero flotar. ¡Ay! Dejadme mi cosa. No te la pases por... No. Pero no, no, da igual. Odio los globos, no me gusta esto. Solo se quedan los festivales. Bueno, yo creo que, Zen, te tienes que ir a ensayar para el Wixing del 26 de enero. Yo le tengo que ayudar. Tengo que ir con él. Y tú tienes que ayudarle a ensayar porque le vas a llevar las guitarras. Le vas a... ¡Ah! Así que... Bueno. Así que venga. A la puta cama. Tío, esto la gente, al menos cuando viene la gente a mi casa se lleva la mierda cuando se va. Vale. ¡Ay, que vais a bajar la basura! Mira qué bien. Venga, yo lo bajo. Sí, que es eso. ¿Hay algo más? Queda un poco de... Sí, que es una pena esto que... No, la de los festivales la de Sam. Está muy barrido esto. Pero no la veo. Pues un plazo. Bueno, eh. Nos vemos en la zona B. Nos vemos en la zona B. A ti no, a ti no. No creo que vaya ahí. ¡Hala! Chao, chao. Taquillero. Bueno. Qué gente más maja. Y hablando de gente maja, ahora tenemos un report chulísimo de las dos mejores personas de España. Las verdunch. ¿Cómo se llamarán las verdunch? Las verdunch. Hola, mija. Hola, kinky. Somos las verdunch. Y estamos en el Congreso de los Diputades. Donde se gestionan las leyes. Pero donde de verdad se gestiona es en la calle. Este report irá sobre los guilty pleasures. Amé, ¿cuál es vuestro placer, pecado? Pues a mí me gusta cuando voy a comprar el suavizante, hacerme la cata de perfume de todo lo que haya en la tontería. Cari, acabas colocada. ¡Ho, ho, ho! ¿Tú tienes algún placer pecaminoso? Bueno, esas cosas no son dignas de preguntárselas a Papá Noel. Si no me lo hizo un reno. ¿Te lo dice un reno? ¿Y tú entiendes el idioma de los venos? Yo estudié en Duolingo, Cari. Idiomas, querida. ¡Tiempo! Amor, una pregunta. Si te tocara la lotería, ¿qué sería lo primero que harías? ¡Puah! Me voy de viaje en plan... ¿Con la bici? Sí, siempre. Bueno, me compraría una cámara rete buena. ¿Cómo pasarías tú? Cinco, seis, siete... Muy bien, Cari. ¡Cari! La bicicletada, bebé. ¡Ay, pero para mí no! Y eso es todo, Marge. Marian, te devuelvo la conexión. Pero qué profesional, por favor. Estaba viendo esto y no podía quitar pensar que son las verduns el chiquito de la calza de la generación Z. Lo son completamente. Un poco sí, ¿eh? Un poco... ¡Amor! ¡Amor! ¡Tiempo! Son literalmente... ¡Hala, qué fuerte! Me siento como Pedro Piqueras cuando le daban paso de este Sálvame. Casi desde Pedro Kipera. Pedro Capoeira. Es que lo han hecho súper bien. Es lo que pasaría si... Ya nunca sabréis lo que pasaría con la verdunca porque está Jimena Amarillo. ¡Madre mía! ¡Hola! Ya estamos aquí todas las mil días. ¡Lesbianas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, de Repuntz. De Repuntz. Jimena Amarillo. Oye, ¿qué vienes a hacer, Jimena? Voy a cantar, ¿no? Un poquito. ¿Vas a cantar? Qué vergüenza, chicos, sí. No irás a cantar. La verdad. Yo te voy a acompañar en el piano, pero acompañar solo metafóricamente. Como nada, yo que vino aquí a cantar, ¿no? Me voy a sentar y ya. Flipo tanto. No lo sé ni decir. Los 33. ¿Me repetiste ese numerito? Chicos, no he hablado nada en toda la mañana. Yo no tengo voz. No tengo voz. A mí me pasa a veces que cuando voy a... O sea, como vivo sola y no hablo nada, cuando voy a desayunar me duele la mandíbula al masticar de no haberla visto en toda la noche. Tía, muñeca viva. A ver. Bueno, voy a cantaros una canción desenfadada porque no estamos en mood amoroso. Vale. Se llama 33 y habla sobre los indies calvos. Esto va a parecer un poco el niño de la hipoteca porque entre el piquete y que la voy a hacer en acústica sin ser nada de eso, la canción. LOL. Pero bueno, vamos a ello. Me ando en vasos en festivales Estás que ando tanto por todo el recinto Por eso tengo tantas faldas iguales En la cama contigo Todo lo que pasa lo olvido A las once alarma el vecino Sabe siempre cuando nos hemos corrido Diciéndote cosas que yo nunca a nadie sin darme ni cuenta En esta cama han pasado más cosas que todo lo que yo pienso que me ha pasado Si todo lo que yo fuera Ya no lo pudiera ser Si todo lo que tuviera Se pudiera no tener Y ahora todas las noches Mis sueños son que se cumplan los tuyos Porque a partir de julio Yo ya no duermo con este calor de mierda A la gota de sudor que me baja por la espalda Dos segundos le quedan para ponerme De los putos nervios Literalmente soy el niño en la hipoteca Esta actuación la vais a dejar Si todo lo que yo fuera Porque no lo pienso repetir Voy al estribillo ya La jota Si todo lo que yo fuera Ya no lo pudiera ser Si todo lo que tuviera Se pudiera no tener Si todo lo que yo fuera Ya no lo pudiera ser Si todo lo que tuviera Se pudiera no tener Y punts Vente a la mesa Vente a la mesa con nosotros Jimena Se lía Se prendió esta güea Siéntate aquí ¿Qué tal chicos? ¿Qué habéis hecho hoy? No tengo que Me encantaría decirte Estoy haciendo un viaje astral Estamos haciendo una tire list De cosas sobrevaloradas Así que vamos a seguir Y tú nos vas a ayudar ¿Qué opinas de La movida madrileña? Es que me da igual No manejo esa jerga No es lo mío No sé Me gustan los piquetes Y eso que se llevaban Pero no A mí me sorprende Que no tuviese del pelo Tan quemado como lo podía tener Ya Eso es impresionante Yo creo que de la movida Realmente lo que mola Son los nombres de las canciones Moquito a moco No sé cuál es Es que nunca he consumido Ese tipo de música Almodóvar Tenía un grupo En la pandemia Tenía un grupo Se hizo viral en TikTok Almodóvar Tenía un grupo En la movida Se llamaba Fabio y McNamara No, Fabio y McNamara No, perdón Almodóvar Bueno No tenía nombre No era Almodóvar y McNamara Sí, era Almodóvar y McNamara Que lo sepa yo esto Yo soy una inculta de eso Yo escucho la Zowie Y ponlo abajo Muy bien dicho ¿Y qué pensaría la Zowie? No, pero abajo Es que está poco sobrevalorado Arriba es que está muy sobrevalorado Tampoco te estás citar En toda la movida Yo qué sé Mira, ponlo en la A Venga, lo ponemos en la A Sí O sea, yo realmente creo Es una cosa Que tampoco habla tanto la gente A día de hoy No, nada Pero yo creo que la gente Está de acuerdo En que está sobrevalorado Porque ahora dicen Eran unos pijos Que hacían cosas Es verdad Sí Ponlo en la B Los países nórdicos Yo creo que deberían llamarse Los países nórdicos Estoy hasta los huevos De que se haga apología De Noruega Nadie quiere vivir ahí Ya Chicas, es que me habéis puesto Unas cosas de las cuales Yo no tengo ni idea En mi vida he ido A un país nórdico No, pero no ir No ir No ir No ir Si yo estoy de Badajoz Que viví en un país nórdico Es verdad Sí, totalmente Pero la gente siempre dicen Hay muy buena educación Hay muy buenos servicios públicos Hay no sé qué ¿Sabes? A ver En Irlandia Las fotos que se hizo una amiga Cuando fue Están increíbles Entonces no está nada sobrevalorado Aquí lo que queremos Son fotos chulas Es verdad Pero sí que es verdad No sé A mí me amargaría En plan El que se hiciera de noche A las tres de la tarde Frío todo el año No, qué bajón Ya Bueno, está bastante sobrevalorado Las fotos quedan guapas Pero eso no compensa Toma Hombre Yo creo que a mí me compensa A mí no me compensa Que es la experiencia femenina Si no estar mona para una foto Y luego que tú quieras Sea una mierda Es verdad Soy tan noruega Y tú en Noruega Te lo pasaría muy bien Porque con el frío Siempre se te honrarían los pezones Eso es verdad Y a ti eso te gusta mucho Eso es verdad A mí también me gusta un poco Tú sabes vestir por capas Con capas Sí Yo no, tío Sí, sí, sí No, pero en plan superposiciones De esas en plan tiktokers No Me cuesta No, no Yo digo Que si sabes abrigarte No La verdad es que no Yo me he dado cuenta Que no me sé vestir No Tropa de frío No me Además Los nórdicos No dan nada A la cultura pop Decime un famoso Que sea nórdico Thor No tengo nada Que decir No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Bueno Siguiente cosa Puestas de sol Una mierda Como Qué horror Creo que nunca he visto una A mí me encanta En serio Es que es una vieja Lo estoy inventando Entiendo que no haya visto Una puesta de sol Nunca he ido con una novia mía A ver una puesta de sol Me parece una horterada Y una pérdida Madrugue Sintonizo Una puesta de sol Amor Así que eres música Así que eres música Que yo canto chicos Que no sé la jerga cultural De la vida La puesta de sol No tú sabes el slang Que yo canto Soy canta autora Tío A ver A mí la puerta Me parece una mierda Ah pues entonces Me da igual también Si es que me dan igual Esas cosas Te da igual todo Sí Hay algo que te importa No La puesta de sol Es una mierda Pero mucho Pero es bonito Yo iba a verlo con amigos Rojo Cogemos un coche Y vas a verlo Es bonito Es chulo Una cosa Pero a qué hora Era eso A las 8 De la mañana De la tarde Otra vez Madre mía Y cuándo es Cuando madrugas El amanecer Coño Me lo he confundido Cortad esto La puesta de sol ¿Te gusta o no te gusta? A mí me da igual Cuando se ponen pielito naranja En Madrid Que hay muy buenas puestas de sol Ah vale Es eso tío Pues te haces un selfie Punt Y yo Esa tío Pero entonces ¿Te gusta o no? No me gusta Me da igual Si salgo guapa en la foto Sí Si no Me dan igual Es muy fuerte Como todas tus opiniones Dependen de cómo salgan en la foto Cosa que respeto y comparto Cosa que me da igual Porque al final me encanta Salir como un muñequito Pero no sé Me ha dado Y los eclipses ¿Sabes lo que yo? Te lo explico Un eclipse Yo creo A mí me mola El concepto ¿Tú has visto un eclipse? ¿Por? En el colegio hubo uno Ah es verdad Digo No en el mío Pero en el colegio Nos sacaron a ver un eclipse Tengo un eclipse Pero va a otro cole No lo conoces Pero dijeron Esto es una cosa chulísima A la par que Muy peligrosa Y si lo miráis Os quedaréis ciegos Es verdad Que te metía miedo En plan Salimos al patio a verlo Pero puedes morir En cualquier momento Era como tener sexo Yo nunca fui Nunca fui al colegio Nunca fui a Chicos estoy quedando tan de lerda Esto no es así A mí me habláis de otras cosas De jerga En la que yo me pueda desenvolver Venga ¿Cómo quedaría? O sea ¿Cómo quedaría? El eclipse me la pela Pueblo ahí Sí Pero entonces Está sobrevalorado No lo está A ver Es que a mí me tendría Es que haber dicho Lo de Ana Mena Porque yo me daría Un discurso Defendiendo a Ana Mena Que os hagáis Yo he intentado Y no me han dejado Ana Mena Madrid City Chicos Ya está Yo simplemente digo Que está sobrevalorada En el mundo de Carlos Peder Carlos Peder Solo habla de Ana Mena Pero es que no puedes Sobrevalorar Algo que es perfecto Soy lesbiana Es cierto Bueno Ahora vamos a hablar De cosas Que sí Que puedes hablar Tú Vienes aquí a hacer una sección No vienes solo a cantar Un jaciento Ya ves Qué vergüenza ajena Que hacemos chicos ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabrá lo que va a hacer? Cojo la guitarra No soy Por favor No te levantes No soy esa persona Que se pone a cantar Estopa en una casa Me da Le reviento Yo ¿Qué cantas tú? Si te dan una guitarra De repente ¿Cuál es la canción? Absolutamente nada Porque es que no Me sé Ninguna De estas universales ¿No tienes un soldadito marinero En el repertorio? Ni de coña Es que ni me la sé Que monas algo Ay la guitarra Chicas A ver Mira a ver A ver qué hacemos Yo esto no sé Cómo va a ser ¿Qué vamos a hacer Con esta guitarra Jimena? Vosotros diréis No vosotros diríamos No ¿Qué queréis hacer? A ver Yo la quemaría Pero supongo Que le tendrá cariño Es de mi tamaño Mira que piquito Ay es verdad Eres tan que soy enana Sí Bueno me voy a sentar No me enfoquéis de pie No me enfoquéis de pie No quiero que la gente Sepa cuánto miedo No me da igual Pero bueno Nos vas a enseñar A componer una canción Por ejemplo Pues a mí me han dicho Que sí Venga Yo soy una persona increíble Me llaman En mis círculos La Gómez de la Serna ¿Creéis que está sobrevalorado? ¿El qué? ¿El que está sobrevalorado? Escribir canciones ¿Qué pensáis de la gente Que escribe canciones? A mí me mola ¿Qué es la inteligencia artificial que lo hace? La de Bad Bunny La que es ser inteligencia artificial Es mucho mejor Que todas las cachas de los últimos años Es que es verdad Es que es horror Odio la IA esta De los cojones fatales Yo también Yo estoy contigo Pero bueno ¿Qué escribas una canción? Venga ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que Mariana es indie Esto ya la emociona ¿Cómo se hace? Yo qué sé Es que la gente hace cosas muy raras Escribiendo canciones A mí me da una vergüenza ajena Las típicas quedadas estas de A componer Me muero Me muero Con la única que me sale bien Es con Irene Barrí Porque maneja la jerga mía Que tengo Claro Pero tía A mí me toca un No veo Que la lío Y luego no toco en festivales Vale Pero no sé Os doy como puntos Si queréis Venga ¿Por qué no empezamos? O sea ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? Me estoy poniendo Uno Tenéis que pensar Bueno es que mira Te metes en cualquier playlist Rollo Indie Rock 2023 No sé qué tal Te excusas las canciones Mientras caminas Te dan vergüenza ajena Entonces a la hora de escribir Ya no tienes como ese síndrome Del impostor ¿Sabes? Ah vale Porque sí Qué mala soy Estoy siendo malísima Pero bueno Como no estoy diciendo nombres Puede ser de cualquier persona Pero todos sabemos Qué nombre es disto No te preocupes Puntos Sí Venga entonces Tener mucha vergüenza ajena Vale Sí Escúchate canciones Y ser un poco misándrica Y punts Sí, sí, sí Eso Ponte hombres heterosexuales indies En una playlist de Spotify Y llegas a tu casa Ya sabes todo lo que hay que hacer Vale Sí Sílabas Eso no importa Rapear Ok Rapear De piedra en camina Como la Bebetrix No, Bebetrix dice que la rima no importa La rima importa Chicos La rima importa La rima importa A mí me encanta la rima Sí Y cuánto más Y cuánto más prima más se rima Venga Más cositas En qué moda estáis Rollo tristes Juguetones Yo estoy que me la pela todo Venga A mí yo también un poco Me la pela todo Perfecto No me la pelao nunca todo En mi vida nunca Y nunca me la pelao nada Todo me importa Pues hay que hablar de En plan natural Una jerga Como que te salga En plan Estoy andando Piso una mierda Y lo escribes y lo cantas Porque eso a la gente Hacerlo En plan Como dirías La Verdunz Estoy un poco cansada En plan Ojalá las Verdunz Hagan un dúo musical Claro Sería increíble Yo creo que Dale No dos semanas Dale dos minutos más Esto ponlo en un clip de esos Y que se enteren ellas Y la primera colaboración conmigo En un TikTok de esos De los jóvenes Yo creo que el truco es como Unos acordes así En plan Me está dando una vergüenza esto Te estoy disimulando tanto Que no pasa nada Samba En plan O no Samba de repente En plan Navidad ¿No? Ay venga Pero hay que cantar Y claro Que diríamos Ah vale Estoy super cansada De la Verdunz A mí me gusta un poco Vale Estoy cansada Estoy super cansada Es que con qué rima Verdunz Es muy complicado Rima la Verdunz Literalmente con lo que tú quieras Hay que poner Verdunz En la letra Sí Hay que poner Verdunz Que os evocan El decir Verdunz Vale Verdunz Estamos Estamos aquí tomando un Verdunz Un Verdunz Verdunz Qué buena esa Verdunz Barras como la va Si en 20 minutos Una letra no está hecha No es buena Literal Verdunz 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 Es bueno para Que no es tan bueno Para la salud Para la salud Poder tía Cómo te desenvuelves No En plan Para La salud Es que lo estás escribiendo ahora No lo tenía apuntado Que quede Sentencia de esto Te hago un Bizzum Y pagas tú Pagas tú Hostia puta Quintaré lo de la salud Creo que es Lo mucho cansa Creo que Sí, ¿no? Mete una O De repente Ah, de pronto hacemos O Vale, vale, venga Ahora metería como algo Un poco más disruptivo Rollo Tengo un retraso de tres días Por ejemplo Y hazme un Bizzum Y lo pagas tú En tu tumba Ripple La mía ¿Quieres que te lo escriba? En tu tumba Ripple Dice tu tumba Ripple La mierda Esos son más divertidos Sí, venga Vamos a escribir la letra La tenemos ya Estoy súper cansada De la Verdunz Nos tomamos juntos El Verdunz Tengo un retraso De tres días Me haces un Bizzum Y pagas Tunch Es complicado Es que esta idea No ha sido tan buena La de retraso de tres días Yo lo cambiaría por algo Vale, estoy Súper cansada De la Verdunz Y mientras nos tomamos El Bermudz Me doy Hecho De menos tu cuerpo Sí, me encanta esa Hecho En plan la métrica Hay que contar las sílabas Pero hoy no es la pela Porque no hay tiempo Tu pelo Hecho de menos tu pelo Te hago Bizzum Y pagas tú Dios, ¿de quién podrías estar detrás? Que no me voy a meter en tripizums ¿De quién podrías ser? Y pagas Joder, ¿de quién podrías ser? Tunch Cuando Tunch Se escribe Tunch Va con tilde Sí Yo creo que la Veras Reberte está preocupado por esto Dios Santo A ver Hay que Hay que Como si yo supiera hacer las cosas Me dedo Marcas como un tempo Vale Es que como lo hacemos Muy melódica Muy rapera Hostia Voy a intentarlo Como pongáis esto Un clip en TikTok Os mato ¿Vale? Yo veo a la gente Haciendo vídeos Te lo digo ya ¿A qué cámara miro? A la que quieras No sé si luego cortaremos el vídeo en TikTok Estoy súper cansada Estoy súper cansada La verdunz Y mientras nos tomamos el vermux Hecho de menos tu pelo Es que falta una selva Tu pelito Tu nana pelo Tu puto pelo Tu puto pelo Tu puto pelo Te pago el bifu Te hago el bifu Te hago el bifu Me pagas tuts Vale Venga Estoy súper cansada La verdunz Y mientras nos tomamos el vermux Esto me está dando una vergüenza Es que encima luego Yo no soy así Tú sí eres así Vamos Estoy súper cansada La verdunz Y mientras nos tomamos el vermux Hecho de menos tu puto pelo Vamos a cortar esto ya Porque es que de verdad Están llegando unos niveles De vergüenza Pues nada Hay gente que le tiene miedo A Lexito Yo Yo le tengo miedo a Lexito Yo si tuviese la flauta dulce La tocaría Me encantaría La Tiger List otra vez Salvada por la campana Puedo quitar la guitarra ya Puedes quitarle la guitarra Uf, Dios mío La verdunz Te la puedes quitar A ver Última cosa De la Tiger List Aquí nos vamos a pelear Creo yo La Navidad ¿Sabes lo que es Jimena? Me encanta A mí también me encanta Sí, sí, sí Si te encanta Me encanta Me flipa Yo pensaba que te iba a dar Igual que ibas a decir esto No, pero porque a mí la hortera me encanta Es que da muy poco para la Navidad En plan familiarmente me da absolutamente igual ¿Sabes qué día es? Una luz ¿Sabes qué día es hoy? Es tu cumple, ¿no? Es el 7 de diciembre Es verdad, es tu cumple Coge otra vez la guitarra que me va a cantar el cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Bien! Perfecto Y esos botones que nos han pulsado Son comodines Son comodines Un poco Yo para mí la Navidad no está nada sobrevalorada Me parece una cosa divertidísima Sí Y las luces son súper guays Punto, las luces Las luces Las luces La gente se puede meter en la web de Playz Y hacer su propia Taller list de cosas sobrevaloradas Yo lo recomiendo porque esta está hecha de culo No, esta está súper bien hecha al final La hemos hecho genial Yo creo Es Ana Mena arriba, ¿no? Ana Mena No, Ana Mena Eso es lo más sobrevalorado Ana Mena estaría súper abajo Porque nunca tiene El valor suficiente No me parece bien Pero bueno Lo que queráis A ver No has entendido mucho el programa No pasa nada No he entendido absolutamente Parece que me haya fumado un crincho Pero no Pues estoy un poco cansada de la verdun Así que voy a despedir el programa Un punto Un beso Hoy un minisong sobre este amigo Que todos tenemos O que nosotros mismos somos Cada vez en el cine Te vas a la mitad Cada lunes los nominas Desde tu sofá En el Google Review Pasas tus noches Das una estrella A sitios que ni conoces Tus amigos de Barna Te llaman un Latin Hater Paseando siempre dices I could do it better El sexo en grupo El sí que te gusta Te sientas en el fondo Y criticas las posturas Te gustaría ser una persona positiva Pero eres gente De toda la vida De los dos lados De una moneda Siempre te fijas En el que no brilla Dime ¿Qué te pasó? No te gusta tanto Que no te guste nada La próxima vez Que tengas algo bonito Que decir No te escondas en el baño Para desearlo Que no te gustó tanto Todos están en el baño Que no te guste nada Que no te guste nada Si te gusta mucho Que no te guste nada Que no te guste nada Amén.